Nuestro invitado, como había anunciado, y con él vamos a hablar de varios aspectos, que de hecho hoy estuvo aquí nuestro amigo, el director provincial de salud, y ha nombrado que la cuarta ola de COVID, él la llama la ola post-ADP. Entonces yo quiero que, Sisto, con él te saludo, te damos introducción por una serie de casos registrados a raíz o post-elección del ADP, que no se han querido vacunar. Buenos días, Sisto. Buen día, Carolina. Buen día, Francis. Buen día, Fulvio. Buen día a toda la comunidad educativa de todo el país. Bueno, mira, no entiendo realmente, no entendemos nosotros el por qué el doctor provincial de salud, el doctor Rosario, se la ha acogido con la ADP y se la ha acogido con el magisterio. ¿Cómo así? Claro que sí. Se la ha acogido. Tú sabes cómo es el año escolar. Tú sabes cómo hay que llamarle al COVID. Post-año escolar. Porque fue el Ministerio de Educación de la República Dominicana, apoyado y respaldado por el Ministerio de Salud, que decidieron abrir el año escolar en masas. Pero el caso es que los maestros no se han querido vacunar. Pero después que él dijo eso aquí, que salió el Jaya, lo publicó como primera plana, eso es falso. Otros son antivacunas. Otros son antivacunas. Eso es falso. Y aquí en la página de Telenor salió, después que el Jaya publicó en primera plana, que ahí fue que vimos las declaraciones del doctor, que nosotros entonces le respondimos de manera responsable. Y hoy solo les traje a ustedes, y se las voy a entregar, solo una muestra. Una muestra nada más. Porque no me dio tiempo antes de venir acá para ir a la oficina a buscar. Nosotros tenemos el diagnóstico de centro por centro. Pero además el doctor Rosario se está desmintiendo a sí mismo. Porque él fue el que organizó el operativo de vacunar maestros en la ciudad ganadera. Y eso fue masivo. Y ahí están las imágenes. ¿Y esa fue la primera línea? Y eso fue masivo. Y ahí están las imágenes que recogió Telenor. La segunda jornada de vacunación y la tercera en la propia Casa Club del ADP. O sea, nosotros hemos dicho y hemos establecido, porque hemos hecho un diagnóstico escuela por escuela, que los docentes que no han podido vacunarse, maestras embarazadas, profesores con condiciones preexistentes de salud, que sus propios médicos le han aconsejado que esperen que el médico autorice su vacunación. Hay cinco maestros. Hay una muestra de escuela por escuela. Hay cinco maestros ahora mismo internados, me dicen, que están en... En distinto... Hay 167 estudiantes en el país con COVID-19. No, 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 pero aquí en San Francisco de Macorís. Sí, para ir para allá. Cinco maestros. Sí, hay cinco maestros. Hay uno de la bajada que se resiste con todo y familia. Que está contagiado. Y se resiste a qué. A vacunarse. Bueno, ese es un error. Un número de 600 maestros de aquí. Jamás, óyeme, jamás, jamás, nosotros vamos a estar de acuerdo con que una gente no se vacune. Ahora, ¿dónde es que estamos desmintiendo al doctor? Es en el número que ofreció, de que 500 docentes, cuando vino a este programa, dijo que, y eso no obedece a la verdad, el 90%, 95% del magisterio está vacunado. Excelente. En San Francisco de Macorís. Y ahí está el informe, escuela por escuela. O vamos a mandarle estas imágenes al doctor y, de hecho, lo podríamos tomar más adelante. Atención, doctor. Está diciendo Sisto Gavín, con pruebas aquí, que el 90% de los profesores están vacunados. Entonces, partiendo ya de esta situación que viene arrastrándose hace unas semanas, primero una declaración de Robert, que ahí es que el doctor responde, donde Robert refería sobre el manejo de salud pública a nivel local y el tema de los contagios. Ahí es como que inicia el enfrentamiento de que se han vacunado, que no, que no hay responsabilidad de parte de los maestros. ¿Cuál es la posición de la ADP a nivel acá en San Francisco de Macorís con la realidad que estamos viviendo? La posición es, en primer lugar, nosotros le planteamos al Ministerio de Educación, tanto a nivel local como nacional, que el año escolar iniciara en cascada, no iniciara de manera masiva. En primer lugar, por las condiciones de los centros educativos, en segundo lugar, por lo de la pandemia, y el Ministerio decidió iniciar una modalidad masiva en todo el país. Lo que llevar 2.8 millones de estudiantes, llevar más de 90 mil docentes, porque no incluimos a los jubilados y pensionados, y llevar miles de trabajadores administrativos a los centros educativos, planteando un protocolo que prácticamente es impraticable, debido a que el Ministerio no acondicionó en el año de la no presencialidad los centros educativos, y no tomó las medidas necesarias, ni los dotó de las mascarillas suficientes, ni los dotó del gel, ni los dotó de prácticamente nada. O sea, entonces, haber iniciado ese proceso, está claro que iba a traer consecuencias, de manera que es post año escolar, que hay que ponerle a esto, para hacer un análisis integral. Pero, Sisto, viendo la... Vacunarse es una responsabilidad, nosotros como ADP, llamamos al Magisterio a vacunarse desde el primer momento, el Magisterio acudió, y... Viendo la situación, Sisto, viendo la situación, ¿cómo tú la puedes percibir? ¿Cómo tú la puedes percibir? Perdón, un permisito, porque quise confirmar inmediatamente con Luis, con el director provincial de Zalud, que nos decía hace unos minutos acá, otra información en torno a la cantidad de maestros que faltan. Él dice, pregúntale a Sisto, ¿cuántos maestros hay en San Francisco de Macorís? Él dice que hay alrededor de 400 docentes que no se han vacunado. Yo le mandé imágenes de este listado que tú nos has suministrado, donde la mayoría de centros casi están todos en un 100%. ¿Cuántos maestros hay aquí? Aquí hay 2,981 maestros, de acuerdo al padrón que llegó acá. ¿Cuánto? 2,981. De esos 2,400 no se han vacunado. El doctor debería decir de dónde saca la cifra de 400. Porque las cifras que nosotros tenemos son suministradas por los equipos de gestión de los centros educativos, por los directores y por las unidades de base, que no tienen razón para mentir, y no hay 400 maestros, no llegan a 100 los profesores en condiciones preexistentes de salud. Mira lo que dice el disting diario. Al menos 103 maestros y 67 estudiantes han dado positivo. Eso era lo que tú decías. En el país, claro. Yo no entiendo. No entra dentro del porcentaje. Mira, estamos haciendo un cruce de información. Si se quiere, está en vivo. Que Luisito no esté de manera presencial. O sea, él dice que esa información la tiene con una reunión con los directores de distrito. Entonces, no entendemos. Bueno, los directores de... Y los registros... Una cosa. ¿Cómo es esto? Hay que saber... Entonces, no miente el doctor. Si no mienten entonces los funcionarios de educación acá. Escúcheme, existo. No entiendes. Hay que entender que si hay una base de datos expedita en principio de vacunado, la tiene salud pública. Eso es lo que refiere el doctor. Lo primero. Y al tener esa base de datos que todos los vacunados están asentados en esa base de datos, remitido a la central, y es por la que el doctor puede tener... Muy bien, pero él las trajo. Y la mostró. Él estableció... No, él no la trajo. Como la trajimos nosotros y la mostramos. No, no. Él simplemente estableció cómo andaba la provincia. Habló de un 62% con... 65. 65 de dos. De primera dosis. De primera dosis. Y un 53. Y un 53 de las dos dosis. Y de la tercera, un 12. Un 10. Un 10. Es decir, que él tiene una base de datos muy expedita. Ahora, cuando él llegó hoy, dice, bueno, yo tengo que decirle que tengo una mención post-ADP... Post-elecciones. Post-elecciones del ADP, en razón de que hay tantos profesores hoy con COVID, incluyendo uno de la bajada, que no obstante dio positivo él, su esposo y sus hijos, fue a dar clase y aparecieron cinco maestros más con COVID, actualmente aquí en la bajada. Ahora bien, ese panorama, ADP y el tema de los resistentes a vacunarse, eso es otro tema que creo que es válido que tú lo aclares, porque ciertamente las condiciones de salud de esos maestros no les permite vacunarse. Y eso, Luisito, tiene que saberlo. Sí, pero lo que nosotros tenemos que plantear es, y por eso incluso esto es prácticamente lo que se llama un falso debate, porque la ADP no ha estado opuesta, es el número que el doctor ofrece. Ahora, si él ofreció números provinciales, ya es otra cosa. Estoy hablando en calidad de presidente de la ADP de San Francisco de Macorís, y si fue el número que la Dirección Regional de Educación y los directores distritales a él le suministraron, realmente no suministraron los números reales. Esa muestra que traje ahí, que se la voy a enviar a ustedes por WhatsApp ahorita ya completita, y además le voy a enviar también los casos que tenemos de COVID-19 de inicio de la docencia, no solo desde el proceso electoral de la ADP para acá, que el doctor está cometiendo un sesgo, porque debería hacer un análisis integral de todo el proceso. Yo puedo decirte, ok, está bien, el evento de las elecciones pudo haberte generado, que alguna gente tal vez se contagiará ahí, pero nosotros tenemos una relación completa de todos los docentes y de administrativos que mucho antes del proceso electoral de la ADP han adquirido el COVID. Pero fíjense lo que pasa en Santiago de los Caballeros, fíjense lo de Barahona, fíjense el dato nacional que Francia acaba de expresar que ha comunicado el litín, o sea, no es un caso solo en San Francisco de Macorís, y no es porque el magisterio se haya resistido a vacunarse. Puede haber un docente que se resista a vacunarse, como otro ciudadano. Ahora, nosotros no compartimos que nadie se resista a vacunarse. Si usted está en condiciones de salud para vacunarse, debe vacunarse, porque usted no puede poner en riesgo a otra persona y a sus familiares. Hay un dato aquí. De manera que antes de las elecciones del ADP, en la escuela Juan Pablo Duarte, cuatro docentes, fruto del intercambio de la docencia, en la escuela, en el liceo viejo. Escuela Eugenio Cruz Almanza. Que las elecciones no van a propiciar que todo lo que temo que antes había contado. Y en otros, en la escuela Manuel, en la escuela Ana Antonia Cruz de Mirabel, antes de las elecciones del ADP, una psicóloga, y el doctor sabe que a él lo llamaron directamente de la escuela, para que fuera a desinfectar y para que fuera a hacer las pruebas. Ahora, salud pública ha estado cumpliendo con las pruebas, pero no con la desinfección de los centros. Entonces, el protocolo que el ADP está planteando es, primero, suspensión de docencia donde aparecen casos de COVID, o sea, ir a docencia virtual, ¿verdad? No suspensión para no dar clases, sino la presencialidad. Luego, entonces, solicitar a salud pública que desinfecte el lugar y que proceda a hacer las pruebas. Cuando se hagan las pruebas, se realicen las pruebas, y entonces no aparezca nadie más, entonces regresamos al centro, a la presencialidad. Ahora, si aparecieron otros, como ha ocurrido en algunos lugares, entonces, porque yo te voy a decir una cosa, la gran mayoría de los docentes que tienen COVID ahora, ¿tienen las tres dosis? Porque nosotros manejamos los datos. Tienen las tres dosis. Y puede aparecer un caso, como ese que Francis señala de la bajada, que voy a confirmar, a ver si es cierto, que el compañero no se ha vacunado. Pero los docentes que están internos hoy y que tienen COVID, tienen las tres dosis y las dos dosis. No voy a decir desmiento, puede ser un error, ¿verdad? Aquí en el caso de la escuela Casa Padre Abel, aquí dice que están todos vacunados. Él me mandó la información, vamos a dar el dato de la maestra, que está interna con COVID y no está vacunada. Y aquí dice que en este centro educativo se vacunaron todos. Y ella, en ese caso específico que está interna, no está vacunada. Al parecer estaba un error o algo. Te digo que puede aparecer un caso, pero la gran mayoría de los que están, incluso ustedes, nosotros le podemos facilitar hasta los nombres, hasta los números de esos docentes, para que ustedes puedan contactarlos. Sí, entendemos. Y tienen las dosis, tres dosis, y tienen la tarjeta de vacuna también. Teniendo en cuenta que el que está vacunado no evita que nos contagiemos. Porque no tiene sentido que nosotros, qué razón tenemos nosotros para mentir con un tema de salud, con un tema de vida. La ADP de San Francisco de Macorí, bajo nuestra dirección, el propio doctor lo sabe, que desde que nos contactó y nos solicitó la Casa Club de la ADP, ahí se han desarrollado prácticamente la mayoría de las jornadas de vacunación, la que se hizo en la ciudad ganadera, incluso por distrito educativo, se llevó a cabo. Ahora, si el dato es provincial, ya entonces, ya entonces, tal vez los cuatrocientos que él señala, se refiere a una distribución de las siete seccionales, tal vez, de la provincia de Ecuador. Es provincial el dato. Tú ves, pero, en el caso de San Francisco de Macorís, ese no es el dato real. No, hay que destacar la información y aclararla, los cuatrocientos, alrededor de cuatrocientos maestros a nivel provincial. Recogiendo toda esta información de lo que ha venido pasando, ¿qué ha dicho el director de salud, ustedes como ADP, y la realidad del momento? ¿Cuál es la dirección en estos momentos que se va a encaminar la ADP con los maestros? ¿Qué hacer? Bueno, nosotros estamos orientando a que todo el que no haya, a menos que no tenga la condición que señalamos, que todo el que no se haya vacunado, bueno, si no tiene una condición de salud, si no está parida o no está embarazada, como tenemos más de diez docentes en esas condiciones, pues procedan a vacunarse. En segundo lugar, estamos aplicando el siguiente protocolo, porque la otra irresponsabilidad es de las autoridades de educación y del propio Ministerio de Salud Pública, es que quieren mantener todo el personal en las escuelas, aún habiendo COVID. Pero hay centros que tienen dos días y tres días. ¿Cuál es el protocolo cuando hay COVID en una escuela? Es algo diferente. Entonces nosotros como ADP nos vimos precisados, no, ellos lo que plantearon como protocolo es, bueno, si Francia es docente en un centro educativo y salió positivo, entonces Francia es el que hay que aislar y se va a la casa y todo lo demás continúan trabajando. Pero Francia estuvo a diario, Francia estuvo a diario compartiendo con estudiantes, con docentes y con personal administrativo. ¿Cuál es el protocolo que la ADP se vio entonces precisada a estar aplicando? Lo tenemos incluso por escrito, se lo puedo enviar. Es el siguiente. Detectado alguien con COVID, nos vamos a la virtualidad. Se llama Salud Pública y así han estado haciendo los directores, los equipos de gestión de los centros y las unidades de base del ADP. Reportan a Salud Pública. Se les solicita la desinfección del centro y se les solicita en primer lugar las pruebas. Y se ha hecho. Si las pruebas se realizan, si las pruebas se realizan y no sale nadie más positivo, entonces volvemos a la presencialidad. Ahora, si sale uno, dos o tres más, entonces, que no solo son docentes, sino también personal administrativo e incluso estudiantes. En San Francisco y Macorís no conocemos de estudiantes, pero en el país hay un dato en la prensa de 67 estudiantes con COVID en este momento. Entonces, aquí, ese es el protocolo que estamos aplicando, o sea, que no es un protocolo tampoco de suspender nada, sino de cuidarnos. Que fue el protocolo que debió definir Salud Pública y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Ministerio de Educación y los distritos educativos le han estado comunicando a los directores que no apliquen que no apliquen el protocolo del ADP, que simplemente aíslen el que tiene COVID y que continúen impartiendo docencia. Eso constituye una irresponsabilidad mayúscula de parte del Ministerio de Educación. Pero el doctor ha dicho eso que tú planteas que ellos hacen. Sisto, hay una realidad. Estamos en COVID. Nunca habíamos tenido una experiencia de clase docente presencial después de estar viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido el rendimiento, el cumplimiento con las exigencias de educación ante esta situación que se está viviendo en las aulas, con los profesores? ¿Se ha estado cumpliendo con el programa docente? Con el programa docente, sí. Los maestros y maestras están en las escuelas. Porque esta pandemia a alguien lo deja loco, a otro lo deja aturdido, a otro no sabe dónde está. Y pasa muchísimas cosas. Y ahora hay que ver, ¿verdad? Y ahora muchos infartos es lo que hay. Sí, hay que analizar. Prácticamente se establece. Y la parte psicológica también. Porque son resultados también de COVID. Entonces, la parte psicológica influye demasiado. Nosotros le sugerimos al Ministerio de Educación que además de que los orientadores que tenemos en los centros educativos que hacen un gran trabajo, se contrataran o se nombraran a partir del concurso psicólogos sobre, y no solo psicólogos escolares, sino psicólogos clínicos también, para tratar el trastorno que deje el COVID a un adulto, a un niño, el trastorno post-COVID. Entonces, el proceso docente sí se está cumpliendo. Ahora, nosotros seguimos sin que el Ministerio intervenga más del 50% de las escuelas que hemos presentado las imágenes aquí. No han estado atendiendo una sola. Pero si no le intervenieron cuando estaban en pandemia que estábamos cerrados. Que debió intervenirse. Seguimos con las dificultades del agua potable, seguimos con las dificultades de los fondos descentralizados, seguimos con las... O sea, el Ministerio no ha estado respondiendo en el nivel, sino haciendo... Pasando un paño con pasta. ¿Por qué perdió el gobierno en las elecciones? Al ministro de Educación con un rolo en una escuela tomándose una foto para el paño con pasta. Después que tú entras a la escuela, como me pasó a mí una experiencia, entonces tú vas y encuentras las aulas de Tartalada y te las pintan en el frente, pregunten a la Padre Brea, pregunten a el Manuel María Castillo. ¿Por qué perdió las elecciones? ¿Quién la perdió? Siomara, el PRM. Ah, bueno, mira, el proceso... Llegó el PLD, porque es así, Hidalgo. Mira, el proceso electoral de la ADP perdió el patrón precisamente porque por esos niveles de incumplimiento con el magisterio y de incumplimiento con el sistema educativo, sobre todo las demandas pendientes de los activos, de los jubilados y de los pensionados. El triunfo de Hidalgo, como tú señalas, que tiene la presidencia, pero no tiene la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, la correlación de fuerza queda de la siguiente manera. ¿Cómo? La corriente Eugenio María de Hostos, de 21 cargos, tiene 10 cargos. La alianza, que fue la alianza que encabezó el profesor Juan Núñez con las corrientes José Francisco Peña Gómez, Juan Pablo Duarte y otras, obtuvo 8 puestos. Y entonces, el espacio magisterial Narciso González, que es el que nosotros coordinamos, obtuvo 2 puestos. O sea, que nosotros crecimos, teníamos un puesto representado por nosotros, ahora tenemos 2, de manera independiente. Ganamos también las seccionales de Baní, de Pimentel, San Francisco de Macorís, Esperanza, Jaina y Santiago. Aumentamos también cantidades seccionales y representación. Entonces, Primitiva Medina de la Emilio Prudón obtuvo un puesto. Por lo tanto, hay una distribución ahora más equilibrada del Comité Ejecutivo que nos va a permitir a nosotros impulsar un conjunto de propuestas y de reformas porque con nosotros habrá que contar para garantizar quórum y mayoría para tomar decisiones. ¿Cuál es nuestra visión? La siguiente. Así como nosotros siempre hemos, nos hemos opuesto a que la ADP esté en manos del patrón como nos opusimos cuando los gobiernos pasados, también nos oponemos a que sea utilizada como instrumento para oposición política o partidaria porque la ADP no es para eso tampoco. Es un hilo. Ya lo hemos advertido y la ADP lo que debe hacer es defender los intereses de sus afiliados y luchar por una mejor educación, seguir luchando por ello, pero jamás ser convertida en un instrumento de ningún partido político y de ningún dirigente y de ningún presidente para simplemente hacer oposición política a ningún gobierno. No, jamás. Nuestro compromiso seguirá siendo con el magisterio y eso es lo que vamos a impulsar y con la educación también. Muy bien, gracias, Asisto, por tu participación y visitarnos aquí de mañana y aclarar estos puntos que de todas maneras el debate con respecto a la vacunación de los maestros y el tema fundamental, la atención del Miner a sus asuntos como atender a las escuelas, las aulas que ayer veo que en Santo Domingo un techo de una niña de seis años. A una niña de seis años le cayó encima. Por suerte fueron leves. Debe aprovecharse en reparación. Y no se ha podido entender por qué con el 4% no se le ha dado la atención y reparación a las escuelas. Hay que quitarle mano o darle cuenta. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quitarle qué? ¿Quitarle? No, no. No, dale mano. No se trata de quitarle. Bueno, pero también se trata de administrar. No, vigilar la transparencia y demandar que se cumpla. Es que tener el 4% en algún momento en algún momento se agotó presupuesto cuando se tenía 1.9 educación cumplió o no cumplió aquí se cumplió nadie nos ha explicado desde cuando se empezó a hablar de la sombrilla amarilla ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que hay que hacer Francis? Siempre faltaba. ¿sabes qué es lo que hay que hacer Francis? Francis. Pero Hipólito lo utilizó para mandar a Cuba. Únanse a la propuesta nuestra Francis. ¿Cuál es? Una auditoría desde el 2013 que comenzó a aplicarse el 4% hasta hoy de todas las gestiones es el uso una auditoría excelente propuesta excelente propuesta eso es como decir que le quiten el dinero a los públicos que le vayan el porcentaje del propósito es una conquista del pueblo dominicano en términos de ley es transparentar con una auditoría pero nunca quitar nunca quitar la ADP aprobó su auditoría en el día de ayer si la atención si la atención es nunca quitar lo que no se está haciendo bien serán robados mire una cosa no son los recursos en sí Francis es la política Francis es la política no son los recursos en sí Francis pero ustedes también hay que ver que se gasta eso bueno vamos entonces a ver señores